Un Swain. Ok, ok, ya sabemos que vamos a jugar. Vale, vale, perfecto. Los guerreros hacen daño en área. Ah, está muy bueno, pero creo que voy a jugar Swain. Entonces, los ricos se hacen más ricos. Aumento de economía como primer aumento, está uberope. Ok, la mayoría de sus fichas son nivel 1. Posiblemente ganemos. Aunque la mayoría de las mías también, y él tiene el sapo en el campo. El buen Joel. Pero Swain no tiene sentido, ¿verdad? Swain está uberope. Vean el daño que mete Swain. Y ni siquiera es que tenga AP. Simplemente es él siendo él. No tiene ningún sentido. Hasta me están dando ganas de subir para meter la escena, pero no quiero perder 10 de oro. Si bajo de 10 de oro es casi como si no estuviera jugando. Como si estuviera jugando un aumento menos. Dice el loco que subió. Estoy loco, estoy loco. Subo para tener Rage Wing. Como gané la primera, quiero apostarle a que subiendo de nivel, gano las demás. Pero eso depende de cuánto daño haga Swain empurecido. Ahí está, pegando más rápido. Ok, no lo había notado, pero funciona muy bien Rage Wing con Shen. Porque cuando ultea, se pone el escudo que lo hace inmune a ataques básicos. Y luego se cura con sus básicos. De locos, pa. Y ahí está la otra razón de por qué subir al nivel 5. Para hi-relear un Orn. Uber temprano. No sé si ponerle la armadura. Quiero. Creo que me puedo quedar con Orn como mi tanque principal. Sí, sí, sí. Porque Orn puede ser portador de Shyvana. Ahí está, ahí está, ahí está. Faltan 7 games de Kaze. Probablemente voy a tener que jugar 6 otra vez. No sé si en stream o fuera de stream. ¿A ustedes les gustaría verme jugar 6 otra vez? Porque tengo que jugar mis partidas para no bajar de Challenger. Podríamos hacerlo mañana. Y así sacamos más videos para el canal. Ok, Swain está rotísimo, bro. Está bueno. Sí, sí, la play era meter a la Furias. A la Furias está rotísimo. Quiero verte jugar Greta algún día, algún día. Tengo que balancear mis cosas y subir contenido constante y estar full en Set 7. Probablemente, el problema es que cuando entra Set 7 vamos a tener competido. Pero un día, algún día sí voy a jugar Greta. Porque es más probable hacer cosas como clips para TikTok y cosas así jugando Greta. Pero sí, fui por Zekes porque lo que quiero es darle más velocidad de ataque a Swain. Mis opciones son ir a Zekes, Kinso, que me quitaron el arco, o un objeto defensivo para Orn. Si no me hubieran dejado ese cinturón, hubiera ido por otro objeto defensivo. Y bueno, este Orn eventualmente va a ser Shyvana. Por ahora tiene la forma de Orn, pero no va a ser Orn toda la vida. Peguen, peguen, peguen. Oh, la Nidalee está buenísima en el libro. Rich Get Richer con Windstreak. Yepers. El problema es que me tocó en contra del Asesinos. Y pues, el Kane 2 aquí en mi cara. Aunque si está Shyvana... Shyvana. Nidalee. Si está Nidalee, mata las fichas. ¿Se puede? ¿Se puede? Viendo esta pelea, estoy convencido de que Shen es la mejor fichada del juego temprano. Ahí está. Full racha de victorias. Cinco victorias. Los ricos se hacen más ricos. Soy Jeff Bezos. Soy Elon Musk esta partida. Oh. Vale, como voy full racha. No hagan esto en casa, pero... Voy a rolear. Shen 2. ¿Es una buena mejora? Ok, esto está bien. Porque ya puedo jugar esto. Y rolearía 20. Ah, no lo necesitaba, no lo necesitaba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. De locos, de locos. Precisamente eso es lo que quería. Voy a hacer capa de fuego solar. Ahorita explico por qué gasté tanto y por qué hice tanto. Y tengo que... recuperar un poco de oro. Vale. ¿Por qué aunque tengo el aumento de los ricos se hacen más ricos? Porque tengo racha de cinco victorias y era muy fácil mejorar mi campo. Tenía muchos pares y subiendo de nivel podía buscar Dracomante y Rage Ring para potenciar a mi Swain. Literalmente salió el mejor de los casos. Swain nivel dos y todas las cosas, todas las fichas que quería. Con esto ya, estoy seguro de irme al siete. Adrenalina. Adrenalina está súper OP para seguir haciendo racha de victorias. Siguiente nivel, ¿qué metemos? I don't know. Este Kayn fue un terrible desperdicio de oro. Más llegando, vendo las dos. Vamos a jugar. El problema aquí es que siento que tengo que quedarme con estas fichas. Exactamente estas fichas. A lo mucho podría meter, no sé, un Olaf para darle guerreros a Shen. Pero Shen no es una ficha defensiva, no es una ficha ofensiva. No le saca provecho a guerreros. Mira, tengo Karma muy fresca en mi mente porque cuando estás jugando Jade, así la combinación que está muy cómoda es Karma Ash. Como he jugado mucho Jade, por eso me quedé así. De hecho sí, Lee Sin, creo que sí es Lee Sin. Porque le daría Tempest a Ornn. Ahí está Adrenalina haciendo cosas de Adrenalina. Naisu, Naisu. Este guante, I don't know, puede ser doble guante. Ahorita como estoy ganando todas las rondas, quiero meter objetos, quiero meter campeones, quiero hacer todo lo posible para seguir ganando. Gando esto. Shaya, Shaya está bien. Venga, Swain, pega, pega, pega. Ok, con el Z que se transforma muy rápido. Qué rico. Ya vi por qué está OP, Swain. Uber OP. Now. Ay, no tiene sentido, no tiene sentido. Busca nerfs, busca nerfs. Es muy probable que nos dejen el arco para la Ginzo. Si no nos dejan eso, no hay otro guante, ¿verdad? No. Si no me dejan el arco, voy por Garra Trampa. Vale. Ok, ya tenemos esto. De hecho, sí, este guante puede ser Garra Trampa y así puedo poner su bien en la esquina. Estoy holdeando una Shaya que no voy a meter. Mira, podría meterla. Si me sale un Lee Sin, mi nivel 7 podría ser cambiar esto por Lee Sin y meter Shaya. Oh no, Olaf duelista. Ah, auxilio. Pega, Swain, pega. Pégale al Olaf. La línea frontal se está muriendo. Voy a perder mi racha. Pega, 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 pega. Nah. Ya vimos que está roto. Espejismo. Bueno, 8 victoria está bien. Ya siguiente nivel. Meto Shaya. Me voy al 8. Busco Shyvana. Ya se acabó la partida. Ya no, no. Creo que le voy a poner el Z que está Shaya. Posiblemente nos quedemos con la Shaya. ¿Otra espada? Es atacante de daño mágico, ¿no? Sí. No quiero filo. Ahí están mis 70. Ya supongo que este es mi campo. No quiero rolear. Sí, aquí, aquí, aquí. Oh no, la leyenda. Literal. Está jugando leyenda. ¿Sabes cómo jugar Sivir pero más OP? Sí, es lo que siento. Precisamente es lo que siento. Quiero literalmente los mismos objetos de Sivir. Capa Mercurial, Kinso y Taga de Static. Creo que eso sería lo mejor. Mientras más Z que es mejor. Esta espada va a ser otros Z. Aumentos. Mejores amigos, sí. Mira, Mejores Amigos está bonito. Es más velocidad de ataque. De hecho, está muy bonito. El problema es que tengo un Z que es... A ver. La suerte. Vale. Por la miniatura, por la miniatura. Uh, el Orn. Dale, ¿quién será un buen Dracomante? I mean, por ahora tú, ¿no? Si quisiéramos jugar muy, muy en serio. Era el aumento de... De auras. Para potenciar los Z. Porque como tengo espada, puedo ir por otros Z. Y como todos los a la furia escalan con velocidad de ataque. Buffeando el Z para todos. Nah, GG. Ahora vamos a probar 6. Estoy casi seguro que... No está tan, tan OP. Pero lo vamos a probar. Me falta Dracomante. Dracomante sí es bueno en Swain para darle AP. Pero a ver, 6 está pegando rapidísimo. Pega, 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 pega. Venga, tú puedes Swain mínimo. Mata otra. Nah, los dos listas. Dale, ahí está. Doble Zekes. Doble Zekes Swain. Y ya en el dragón buscaré otra cosa. Y sí, nivel 2. Vamos a bajar a 50. Solo para hacer esto. Y ahora la pregunta es... ¿Me quedo al 8 buscando Swain al 3? ¿O me voy al 9 para tener más probabilidad de sacar Shyvana? Y jugar los 9. Me faltan pocos Swains. Creo que todo depende de si los demás están jugando Swain o no. Si todavía quedan muchos Swains en el pool, busco el Swain y luego me voy a 9. Si hay otras personas con Swains en su campo, mejor me voy, me subo de una. Venga Swain, despierta y pega. Está cerca. ¿Lo mata de una? Ah, sí, hay que ver. No tiene Swain. Swains. No Swains. No Swains. Dracomante, 3 Swains fuera. Está jugando el Bolivar al 3. Y el Dracomante también no tiene Swains, milagrosamente. ¿Pátala a Nico? Sí, sí, debería ser Nico en lugar de Nidalee, pero no quiero relegar. Quiero ser oro. Oh my God, todo el daño explosivo que hicimos. ¿Qué hizo? Porque me está matando. Swain, pega. Vale, vale. Swain se acaba de echar como un 1 de 6, ¿no? Bro. Doble C que Swain la tech. Vale, fila de infinito, no. Roll. Doble camión de fuego rápido. No suena tan mal, pero tampoco suena tan bien. Roll. No pers. Sabipisola. Dale, me gusta, me gusta. Static, sable, pistola. Literalmente es Sivir. Y estoy pensando en rolear aquí. Antes de que él empiece a sacar Swains. Pero a ver, ¿cuánta vida tienen? Tiene 36. Ok, si sacaron la leyenda, está muy bien. Porque significa que regresan los Swains al pool. Me sirve, me sirve. Y si es así, subimos al 9. Como tengo los ricos y hacen más ricos, voy a llegar al 9 en como dos rondas. No creo, porque no comparto rasgos con él. El único rasgo que comparto es Guerrero. Aunque esta persona sí lo está haciendo. En general, darle más velocidad de ataque a Yasuo sí suena muy fuerte. Pero como voy a jugar 9, quiero meter unidades que funcionan con los rasgos que ya tengo. Y le gané. Nice. Ojo. Eso fue la sable pistola. ¿Cuánto curó el Swain? 4.400. Curación de una sable pistola. Vale, me tocó encontrar él. Buena, buena. Triple ítem Swain. Le pegó con el manto. Ya está haciendo el daño en área. Daño explosivo. Todos sustenidos por Tempest. Ahí está limpiando el Swain. Swain está V-OP. Las mejores fichas con C3 del set. ¿Cómo explotó todo? Qué rico. Podría subir de una, pero no metería algo. 24. Tendría 50 para rolear. Vale, ya me tardé, ya me tardé. Creo que sí, no estaba tan mal subir de nivel y rolear por Shyvana, pero me tarda en pensarlo. Lo voy a hacer después de Carousel. A ver, esto debería ser Nico. Subo y meto esto. Esto es Shyvana. Es meter 4 camiaformas. No debí vender el NAR. Ni modo. Ya tiene sentido, tiene sentido. 4 camiaformas para buffear más a Swain y a Shyvana. Aquí voy por ítems defensivos. Es lo que me hace falta. Una titánica estaría increíble. Oh, lo que se cura. No todos modos pierdo en contra de Lola, pero se curó mucho. Sí, titánica, capa de fuego solar. Ya tengo suficiente velocidad. Ay, me lo quitaron. Ya tengo suficiente velocidad. No. Pero ya tengo redención, ¿no? No, no tengo redención. Redención. Vale, toca de una. Nico, nice. No, era Hecari. Shade nivel 2, buena. Por ahora, supongo. Otro rol, otro rol. Ahí está. Ni modo. I don't know. Tú. Y, ¿dónde está Shyvana? No la veo. ¿Se murió? Ah, no. Ya se transformó. V rápido porque 9. Y ahí tenemos defensivos. Ahí está. 9. A las furias. Ya vimos cómo jugar a la furia. Es con Swain. Es con Swain. No es con Shia. Shia, meh. No lo puedo cambiar, ¿verdad? Ah, no, sí. I mean, hey, ustedes me lo pidieron, ¿no? Hey, Paiha. Saludos. ¿Cómo andamos? Ya, ya está el soyukatón, boy. Bueno, vale, vale. Lo vamos a dejar solo porque tenemos guerreros con Shen. Bro, está rotísimo el Swain. Qué rico. Nah, qué rico, qué rico, qué rico. Estoy casi seguro que era esto. Pero lo haré por ustedes. Debería de rolear y no estoy roleando. Le gano, ¿no? ¿Ahora sí le gano? Amo ese mote de Swain. Está buenísimo el tamborcito. Swain, pega, 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 pega. Amigos, rompí el juego. No tiene sentido esto. Ok, sí está roto, sí está roto el Yasuo, sí está roto el Yasuo. Hacer que castee más rápido, sí está V roto. Porque la furia carga 15 de maná, básicamente, en lugar de cargar 10. Oh, Shyvana. Shyvana 2. El mote de Dui es lo mejor que te ha pasado. Está muy bueno. Swain. 9 Rage Wing. 250% de velocidad de ataque adicional con Omnivampirismo. Doble Omnivampirismo por esto. Doble Zekez y Yasuo a la furia. Nah, está rotísimo esta comp. Súper, súper roto. Más con la Shyvana al 3. Vamos a ver si sacamos Swain al 3, Shyvana al 3. Bueno, no creo que le alcance la vida a ellos. No flame. Pues vamos a relear todo, porque ya están a nada. Swain. Yasuo. No puedo relear tan rápido. Soy un boomer, soy un boomer. Está Norn. Quiero Swain, quiero Swain, quiero Swain. Bueno, salió Yasuo a nivel 2. Salió Yasuo a nivel 2. Espero no sacarlos a los dos. Me tocó en contra de una sombra. Vamos a ver. Ah, bueno, si lo tocó a ellos, todavía tenemos una ronda. Vale, vale, vale. Sí, creo que esta es la comp OP de los a la furia. Pero nada más la jugaría con espátula. Porque Yasuo a la furia. Holy moly. Vale, era el jinete. ¿Saben por qué? Solo para revivir el yeguazo. Solo por eso era jinete. Pero ni modo, ya no lo hicimos. No se nos ocurrió a tiempo. Pero hey, sanguinaria y Yasuo para que se cure más. Hecal 2. Y mis Swains. Bueno, tenemos a Orn al 2. Orn al 2 también es bonito. Shyvana caballo también hubiera sido interesante. Vale, no atiene el manto, pero consigue muy buenas cosas. Orn al 2. Tercer item para Yasuo. Vean qué tan rápido pega ese Yasuo. Dobles deques, curación Yasuo. Shyvana pegando rapidísimo. Venga, Swain. Venga, Swain. Y perdemos. Nah. Ah, pasó el Olaf para acá. Creía que Olaf le pegara a Shen. Para que Shen se pusiera el escudo. Y fuera inmune a básicos. Ok, se movió aquí hacia el Olaf. Ya está cuidando el Hecarim. Buena, buena, buena. Si vamos a ganar, es posicionando bien ese Shen para negar el Olaf. Se puede, se puede, se puede. Todos en contra del Olaf. Ahí está. Esa fue la respuesta. Utilizar nuestra coste 2. Tomar ventaja de su habilidad. De evitar básicos. Porque Olaf es completamente de básicos. GG, amigo. Qué buena manera de cerrar la partida. Si les gustó el video, no se olviden darle like para apoyarle. Y suscríbanse al canal. GG's.